También por su parte el secretario de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia, Marcos Rodríguez, le respondió al fiscal general tras las insinuaciones que en el gobierno de Mauricio Funes pudo manejarse de manera irregular fondos donados por Taiwán. La credibilidad del fiscal Douglas Beléndez es cuestionada por diversos sectores de la sociedad tras insinuar en un programa televisivo que durante la administración de Funes se habría malversado donativos de Taiwán, aseveración que fue desmentida tanto por el exmandatario en cuestión como por la cancillería del país asiático. Taiwán al final creo del periodo del expresidente Funes hizo una donación que si no me equivoco fueron de 38 millones, un poquito más de 38 millones al gobierno de Funes, manejados para unos proyectos en cancillería, por el ex canciller ministro de Relaciones Exteriores Hugo Martínez. El señor fiscal debe ser más mesurado como yo lo soy con estos casos, me llama la atención que involucre en su declaración a una persona que no era ministro en ese momento y creo que después de tres interrogatorios o de tres entrevistas en fiscalía esa información debía estar en fiscalía. Yo no creo que la embajada de Taiwán y el Ministerio de Relaciones Exteriores inclusive ahora que lamentablemente se rompieron relaciones porque era una condición para establecer relaciones con China, vayan a mentir. Los primeros que verifican sus propios fondos son estos. El exabruto cometido por el fiscal fue justo cuando era cuestionado si iba a investigar a las dos fundaciones que habrían financiado al partido Arena con más fondos que los que ingresaban a sus cuentas, aviso interpuesto por el secretario Marcos Rodríguez. Fíjate que se interpone esta denuncia, pero también a mí me gustaría que llegara a esta oficina y me dijera, investigue los fondos que donó Taiwán al final del periodo del expresidente Funes, ¿verdad? Y aparentemente se han manejado en forma irregular. Quizás eso le causó una molestia al señor fiscal. Yo creo que no debería ser. Las demandas de información, las demandas de investigaciones son parte del quehacer público y la responsabilidad de cualquier funcionario. Y espero que la investigación, que es bastante más simple que es la que ha desarrollado con respecto al expresidente Saca, se lleven a cabo porque lo único que tiene que hacer es verificar dónde están esas instituciones, quiénes firmaron los cheques que fueron emitidos, pedírselo al partido político que seguramente los tiene, investigar cuál es el origen, preguntarlo y esclarecer estas situaciones. La petición del gobierno de indagar la procedencia de los fondos es precisamente para descartar un posible lavado de dinero en vista de todos los escándalos de corrupción que salpican al partido tricolor. Esto nadie sabe de dónde vienen esos 20 millones, nadie sabe de dónde vienen. Sí sabemos que los recibió el partido Arena porque el partido Arena declaró eso y lo que el fiscal debe constatar es simplemente que el dinero viene de origen legítimo y ha llegado a un fin legítimo. El funcionario de gobierno explicó que solo se ha activado a la institucionalidad para que funcione y eso no debería causar incomodidad a nadie que está convencido que la corrupción se debe atacar con firmeza y sin sesgo. Cabe destacar que desde 2015 hasta septiembre de 2018, el partido Arena acumula 38 casos de exfuncionarios y funcionarios de todos los niveles procesados por corrupción, narcotráfico y crimen organizado. Y en la fiscalía existen 152 casos más archivados por cientos de millones de dólares presuntamente malversados en gobiernos de arena que duermen el sueño de los justos.